Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers. El ganador obtiene todo. ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada. K's Battles ya están en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Vamos con el primer clip que dice He sido reportado y ahora tiene sentido. Vamos a ver qué es lo que ha hecho aquí el mastodonte Tifón que se ha cargado a dos enemigos. ¿Qué acaba de pasar? A mí te habían extrañado, se hemos visto a uno, ¿no? ¡No! Y es el ladrón Fesod. Y es el ladrón Fesod. Me cago en la puta, me juro. Normal que lo hayan reportado, la verdad. Seguimos con un Ace de Monesi. Vamos a ver qué tal lo hace. Mata primero. Claro, ahora que no tienen la SL Pro League, porque quedaron eliminados, por cierto, muy buen grupo para Movistar Raiders. Ganador de Ence, Fanatic, ¿no? Va a ser su rival. Y encima Navi está en el otro hueco. Me parece muy, muy absequible. O sea, me entendéis, ¿no? Dentro de la dificultad, es como el grupo que le tocó, que dentro de la dificultad era viable, pues yo creo que también los rivales de cuartos y semifinal pueden ser bastante viables. Aunque en IP va bastante fuerte, la verdad. Seguimos, chicos y chicas. Un pobre chico contra cinco ninjas con cuchillos. Está en una situación uno para cinco. Y claro, ahora aquí cualquiera se pondría nervoso. ¡Uh! Hostia, que tirabuzón ha hecho, ¿no? El CT y consigue ganar la ronda por espabilados. Por cierto, menudo M9 lleva el campeón. Yo y mi compañero nos movimos en sincronización. Vamos a ver a lo que se refieren. No te creo, tío. ¡Qué bueno! El Rambus para acabar con el enemigo. ¡Está todo! Se hace un ace contra Bellox. El equipo, si no me equivoco, de un futbolista argentino. Que ahora mismo no recuerdo bien su nombre, pero mucho jugador profesional metiéndose en la escena de eSport. No hay cosa que me haga más feliz, chicos y chicas. Menudo jugada de estado. Fijaros, está aquí Tute, Nao. Conocidos, conocidos. Vamos a ver ahora un ninja de field, chicos y chicas. Este config contra Evil Genius. Que no les está yendo las cosas muy bien. Hay que reconocerlo. Vale, recoge el kit. Y claro, a Uless en portugués le entiendo más bien poco. Los otros supongo que se... A ver. Yo es que siempre dejaría a uno, tío. Deben estar rayados. Empieza a desactivar. Pero hay un tío al lado. ¿Qué hace Automatic? ¿Qué hace Automatic? Automatic yo creo que daba por hecho que iba a reventar la bomba. Y se la desactivó en su cara. Automatic. Mal timeado, compañero. Vamos a ver ahora un estequito, chicos y chicas. El jugador de Big. Vamos a ver qué tal lo hace. Oh, que está jugando con Big Academy. Pon aquí. ¿What? Contra JW, Flusha. Vamos a ver. Situación complicada la de Quito, eh. Había forzado Digley poquito más. Pero aquí le tenemos reventando. Claro. El veterano enseñando a los de la academia cómo se juega, ¿no? Muy, muy buena ronda de Quito. Y vamos con el siguiente de los clips. Uno de mis cluches más divertidos. Vamos a ver. Está en una situación uno para dos. Mata al CT. Mata a su compañero con la granada. Esas cosas a mí no me pasan. Seguimos. Cinco balas, cinco headshots con la USP. Vamos a ver cómo lo hace el compañero. El primer kill es sensacional. Muy, muy, muy difícil es explicar lo que ha metido al de tocones. Mata al segundo de una balita. Tercero, cuarto. Y lo siento mucho, pero B está cerrado solo por una persona. Menudo clipazo. Y último clip. Antes de acabar la primera sección. Mil de Q. Vamos a ver qué es lo que hace. Empieza a desactivar. Perfecto. Desac... ¿Qué? No lo había pensado nunca. Hostias, es muy tope. Es muy tope a la hora de hacer un ninja si tienes a alguien delante tirar el arma. Guau. Bueno, vamos a la segunda sección ahora. Un nuevo trending en CSGO. ¿Qué está pasando? ¿Perdona? ¿Van a hacer que las gallinas abran cajas? Eso sí, el touchpad va a acabar bastante jodido. Estaba diciendo como si salga un cuchillo memeo. Hostias. No sé. No sé qué decir. Siguiente clip, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Short. What's he doing? Guys, he... What? He hit me. Bro, I'm on his B and he hit me. ¿Está uno de vida? ¿Le han dado? ¿Y no le ha matado? Yes, he hit me and I didn't die. What? It's... Aprovecha el bug, Monesi. Como dice nuestro compañero Willy. Siguiente clip. NA lo hace otra vez. Vamos a ver si we plantando. Este we no planta. ¿Por qué no planta este we? Zerku tiene que tener una cara de qué mierda se acaba de pasar, compañero. En fin, seguimos. Tier 1 CSGO Gameplay. Joder, los compañeros profesionales la han liado esta semana desde el Pro League, por lo que parece. Vale, tiene uno a la derecha. ¡Oh! No ha sido a propósito. No le puedo juzgar aquí al compañero Glaive. Eh... ¿Qué ha sido eso? Blame. Último clip. Y acabamos el vídeo. Carencias, carencias, carencias. Y encima perdieron. Y se rió cada vez de ellos. Ya hablaremos de ese salseo. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!